Todas las muchachas suspiran al verlo, todas se alborotan al ver al muñeco. ¡Ay, un perro! ¡Te cayó, te cayó en meneando! Oigan, que tengan un excelente día, les mando este meneíto a toda la gente que vi ayer. ¡Ah, a mi compa! Ya me acordé a quién. A mi compa que estaba en la malquerida, en la feria. ¡Ay, el que no acaba! Oigan, no, a mi compa que estaba ahí en la malquerida, pero que ayer estaba en una graduación. Pero no te enfiestaste, amigo. No, no, ayer estaba trabajando, amiga, en una graduación. Bueno y sano. Bueno y sano. Responsable el hombre. Mira, veme. ¿Te ves? No, no, sí te ves bien, amigo. No te ves malito, no te ves malito. Tú te ves siempre excelentemente bien, amiga. No te ves malito, vaya, es que luego luego se le nota uno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero no es decir otra cosa, ¿verdad? Malito, malito y dispuesto. No, no, vienes bien, amigo, fresco, al 100% esta mitad de semana. ¿Ya ves las lechugas? Fresco como lechuga. Así es. Eso, amigo, así te ves. Oye, lo que no está nada fresco como lechuga, pero nada, es el clima y usted lo estaba sintiendo a la máxima para el día de hoy, 41 grados centígrados. Vaya, vaya que está caluroso. Toma sus precauciones, de verdad, yo siempre les digo, los niños, los abuelitos, bueno, todos, todos, hidrátense bien porque no está para menos el clima. La mínima para el día de hoy, 27 grados y mañana se mantiene exactamente igual, máxima 41, mínima 27. ¿Qué pasó con la probabilidad de lluvia? Porque de repente nos sorprendió esas lluviecitas, que un 10%, que un 20%, pues bueno, sigue latente, ahí está presente ese 20%, es decir, a ver unos chubascos, pues bueno, alrededor de la ciudad. A mí sí me tocó ayer, en algunas zonas ya sabes que de repente llegó la lluvia fuerte, en otras más poquito, pero pues bueno, sí, sí, ayuda a amortiguar el calor, pero al día siguiente, si ya no llueve, se pone más húmedo y más caliente. Y bueno, pero hay que disfrutar lo que tenemos y eso es lo que tenemos en nuestra frontera. Los vientos, pues bueno, están tranquilos, hay poquito presente, 19 y 18 kilómetros por hora, pero nada, nada de cuidado, mayormente soleado, hay nubecitas y esa es la información para nuestra frontera. Así es, hay que, dijeros, hay que aprender a disfrutar, pues es lo que hay, amiga. No, es lo que hay, porque sí, el sol, ay, y la lluvia, ay, y hace más calor. Bueno, pero pues así es, Iba Juárez, ¿qué le hacemos? Así es, amiga, vaya, vaya, tacubaya, y juqui, juqui, los pelos del muñeco Chucky, ¿vas a querer? O se lo echó el perro, es así. Ándale. Así, señores, oigan, no te creas, vámonos a la información del clima para la capital del estado, para Chihuahua. Un abrazote a toda la gente que está por allá y que va para allá, por supuesto, porque ayer también muchos maestros ya se van para Chihuahua. Es que no sé por qué traigo tan presentes a los maestros, fíjate, como que los ando extrañando. No tanto, no tanto, pero sí. No, para regresar a la docencia. No, 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 mira. Ay, amigos, eres muy bonito. Sí, sí, pero para todos. Oye, sí, pues que sepan los saludos a todos los maestros que esperamos puedan disfrutar de sus vacaciones sin tanto chiquillero, alumnado y demás. Pobrecitos, oiga, ahora sí, 37 grados a la máxima, 23 grados a la mínima, va a estar marcando el termómetro para la capital del estado en el cielo. Vamos a encontrar bastantes nubecitas y la probabilidad de lluvia está en 20%, el viento calmadito, 14 kilómetros por hora, mi clavo. Y el día de mañana también más o menos se va a mantener igual, va a aumentar a 16, a 16 kilómetros por hora el viento. Y, eh... ¿Qué, amiga? ¿Qué, qué, qué? Hay menos nubes para mañana. Es que se me fue el patín, se me fue el patín. Oigan, para mañana hay menos nubes en Chihuahua, pero permanece la probabilidad de lluvia en el mismo porcentaje, la temperatura de 36 grados a la máxima y 23 grados a la mínima. Pues quién sabe qué me anda pasando. Bueno, ya te vimos que bueno y Sarno no vienes. Oh, es que me acordé, me acordé. ¿De qué, amigo? ¿De qué? No, de nada, no, nomás que se me fue el... Iba a decir que había menos nubosidad, nubosidad, menos nubosidad. Ay, amigo. Ay, pobrecito. Yo te doy un refresquito para que te alivianes. Ay, entele un pan o algo, pobrecito. Para que te alivianes, te aclimates. O te aclimes. No, no, ese no. Ese no, ese no. Por fin, hasta ahí no. Hasta ahí, hasta ahí, ahí está para que usted haga o deshagan planes aquí en la frontera y en la capital. Tal vez, o sea, ya a toda la gente que está en la capital, a Chihuahua, el estado grande, el más bonito. Y arriba, Chihuahua. Y si no, amigo, que vea el mapa. Así es. Véalo. La información de clima con mi compañero, el muñeco, Sergio Flores. Gracias, amiga. La reina del rating, mi querida Claudita Anguiano. Vamos, amiga, por favor, eleva el rating nuevamente hasta la refrigeración. Oye, pareces como Chuli. Ándale, ¿verdad? ¡Al Chuli! Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una machaca. Una muchacha chula de Chihuahua me vendió...